Música 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 40 segundos. 1,2 segundos. Bien. Encore este ritmo. Encore este ritmo. Continúe. Bien, apelos. Ok. Un turno dernier. Les canales, les mágoas, les trabajos, la posición de la mano. Un achetón, se balan, 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 se balan. Un tournoi, bien, se balan, se balan, se balan. Bien, écoute la mano. ¡Suscríbete! 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 ¡Niquel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!